El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, anunció la disposición de hasta 10 millones de pesos como recompensa para quien entregue información que permita dar con la captura de los responsables del atentado sicarial perpetrado en contra de la funcionaria de la Secretaría de Salud de este municipio. Recordemos que Isabela Mezquita fue atacada a tiros justamente hace un mes en el barrio La Alborada de este municipio de Jamundí y desde entonces permanece hospitalizada en un centro de asistencia en Cali. Las autoridades buscan a los responsables de atentar contra la vida de ella. Nosotros hemos activado una mesa de recompensas donde toda la información que conduzca a esclarecer los crímenes pues tienen unos resultados económicos alrededor de eso. Es importante información de calidad que se conecten con las entidades encargadas de recolectar la información y poder generar los resultados operativos que estamos buscando. Gracias. 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 Gracias.